8. Kate Middleton, la princesa de Gales, por primera vez usa tiara real en el extranjero. Kate Middleton, sigue siendo muy reconocida a nivel mundial, y es que su trabajo la ha llevado a hacerse un nombre entre el pueblo del Reino Unido y las realezas alrededor del mundo. 9. Gracias a ello la princesa de Gales y su esposo el príncipe William fueron uno de los grandes invitados a una boda celebrada en Jordania, en la cual Kate llamó se robó la atención, pues usó una tiara real por primera vez en el extranjero. 10. En el último mes, Kate Middleton ha tenido una agenda muy apretada, pero eso no fue impedimento para asistir a la boda a la que muy formalmente fue invitada, para conmemorar el matrimonio entre el príncipe heredero Hussein y la princesa Ragwa de Jordania. 11. Para este inolvidable evento la princesa de Gales seguiría utilizando el color rosa, esta vez en dos hermosos vestidos realizados por sus diseñadores de confianza que le hacían lucir espectacular entre todos los asistentes, pero lo que más llamó la atención fue el tipo de accesorios que utilizó para combinar con los vestidos, y es que Kate Middleton utilizó la tiara Queen Mary's Lovers Not primera vez en un evento en el extranjero. 12. Esta tiara adornada con numerosos diamantes y perlas es una de las preferidas de la princesa de Gales quien ya la ha usado en anteriores ocasiones, pero solo del Reino Unido, por eso fue una sorpresa ver a la popular Kate cargando con esta importante tiara en la boda de Jordania. 13. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. 16. La primera vez en la boda de Jordania. ¡Gracias!